...que llaman a las mujeres a salir a la calle con la camiseta de la cual cada una es hincha. Esta es una iniciativa que se da y que ojalá que podamos en algún momento del día cruzarnos. A mí por lo menos me encantaría. Es para visibilizar justamente la lucha por el desarrollo de la disciplina en el país. Desde la Asociación Femenina de Fútbol Argentino lanzaron justamente esta propuesta con la intención de hacer ruido, que cada mujer que le guste el fútbol utilice la camiseta que la represente, ya sea de la selección o del club que es hincha, sin extensión de escudos o instituciones. Obviamente esto lo que busca es demostrar que todas están unidas por la misma causa. La movida no se va a realizar solamente en nuestro país. La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol de Chile también lanzó la misma iniciativa llamando a vestir los colores de nuestras selecciones y o clubes, los cuales nos diferencian en la cancha pero nos unen afuera de ellas. ¡Feliz día para todas las mujeres!